La Barra y Candy Loco, donde encuentras todo para tu fiesta o cualquier evento, desde piñatas, dulces mexicanos y las barras de snack, la Barra Loca, la de elote y la de crepas. Se le atiende con las barras en su fiesta desde 50 hasta 600 personas en cualquier área de Tucson. Personalizamos tu tema y el personaje favorito con el nombre de tu niño o niña. Llama ahora mismo para agendar tu fiesta en la Barra y Candy Loco. Arma tu loco, ármalo a tu antojo. Arma tu loco, ármalo a tu antojo.